¡Suscríbete al canal! ¿No hay de qué? La lista es el bien absoluto. La lista es vida. Alrededor de sus márgenes hay un abismo. El tren no fue enviado acá. Un error de papeleo. ¡Soldinger, Ernestina! ¡Waldengrum, Hilda! ¡Waldengrum, Leonora! ¡Las, Ana! ¡Feh, Ferber! Ese hebreo viene del Talmud y dice, aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Yo pude haber sacado más. Pude haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí mil cien personas que viven gracias a usted. Mírelas. Una persona más. Mírelas. Mírelas. ... Gracias por ver el video.